Nos metimos en el DeLorean, llegamos a Barcelona y grabamos la... Ya estáis al futuro o no, cojones. No recuerdo si en la película decían fluzo o flujo. En cuanto a los pantalones, aquí era Levi Strauss, pero en la original era Calvin Klein. Y en Italia, Massimo Ditti, cágate. Bueno, Rafa Pons sabrá. Vale, repetimos.